hay bobos, hay bobos feos hay bobos feos, estamos llegando a la playa Punta Cana, donde que estamos? estamos en Carabacoa City estamos en la playa señores bueno en Santiago, estamos en la playa bueno, yo no les quiero mostrar yo no te metí de calle para allá yo no te metí de calle para allá porque estamos llegando a la playa, miren como esta no quieren ustedes saber como esta, cuando yo estoy mirando la misma yo me voy a volver no quiero, te voy a volver ven, ven, ven que vas a hacer? vamos a montarle ahora para adelante para que te van que no quede miren ahí, miren ahí miren ahí es bobo lo que hay es bobo lo que hay miren lo hay miren lo hay ay se cayó un húmedo Hernani, como vas a ir para allá abajo? sabe, para allá va bien caminando pero espérate, voy a ir a comer que lindo loco que el lío loco la llave, la carretera y todo el maíz se devolvieron se devolvieron todito se devolvieron todito se devolvieron que es mal eh quédate quieto loquito, que pasa? mira, mira, mira estaba tan sucia loco no 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 Bueno, no es bobo lo que hay. Mira que es brandon popi. Es bobo lo que hay. Crapando. Se volvió eso. Mira el carro ya quedado. Mira el carro ya. Mira el agua guay. Mira el agua guay mi gente de YouTube. Pues ya entro. Mira el carro. Mira el motor. Mira el motor. Mira el motor. Mira el motor mi gente. Mira el motor. Mira el motor. Mira la otra guay. Mira la otra guay. Mira. Mira este él está grabando. esta grabando ahí. Mira mi gente. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa mi gente? Mira ahí el río. Para dejar a Pampara. Creo que ahora vamos para otro lado. Es más bacano. Así que estén pendientes. Creo que ya no estamos moviendo para otro lado. Porque el agua está demasiado. Vamos a ver que lo está para arriba. Miren cómo está la vuelta. Miren cómo está la vuelta. Miren cómo es. Que no es fácil. Se creen que es un cachucuro. No es un cachucuro. No es un cachucuro nada. No es un cachucuro nada. No es un cachucuro nada. La vuelta no es un cachucuro. No es un cachucuro. Vamos a tener una hacia la calle. Vamos. En la calle ando tuerto. Pero por el enano me quillo. Y él me suscribe. Vamos ya. Cuidado. Qué psicópata. Qué psicópata. Qué psicópata. No iba a mojar esto. Esto no es bueno que lo mojas. Ahí va. ay 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 ay. Patrón tengo que cuidar. Cuidado patrón. Bueno patrón. Ay no esta tan hondo. la más buena que la pasaron a mi está querido no quiere meter el pie ahí dale para acá no quiere abrir en poppy, dale para acá para el agua, no quiere abrir ahí que hubo, allá viene el carro allá viene el carro deje 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 oye 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 y el pejito vale pero cuánta agua hasta el sol salió hasta el sol salió de tanta agua a bañarse en el agua no mi gente vamos a seguir odustando a ver qué es lo que es vamos a pensar que si no va a ser eso no ven vamos odustando grande esto está muy bajito creo que mi gente estamos aquí en la playa ustedes saben chilling esto por aquí en la playa lo que pasa es que esta playa es negra pero esto es una playa y que diga lo contrario será bloqueado esta playa se llama playa bonita playa negra aquí viene mucho turista mucha vaina nosotros somos turistas vamos para acá la playa negra así que mira y no es mentira mira la arena mira la arena en la playa que la guardamos entonces la ponemos ahí y después la sacamos ¿entendieron? una playa moderna es hipóplica cruzando es una playa bacana 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 a ver póndamela a ver póndamela se la dan en popi tiene un bajo como aclorer hay esas tancletas son ajenas es un popi pero come berenjena yo no se popi porque tu eres un choco habla duro las mujeres me tiran porque saben que tu eres loco loco porque es que tu eres loco yo soy me la prio en popi y tu se la prio en choco es verdad me la prio en choco se la dan en popi y tiene pila de moco hey el inodoro se la dan en popi y bebe hasta agua de cloro yo nunca me la hago dado de popi las mujeres quieren que ellos le rompan su toco oh topi ahí van pasando de verdad este susurra pila de mujeres una burra una perra y una burra ah tu susurra el diablo tan largo ahora suende burra me pego ni con un poquito ahora se quedo se quedo dale y que fue tira vi tira vi tira vi dale dale uu 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 que fue la luz que fue la luz que fue la luz que es la luz que aplico a un tardo que el verdadero cual es tu y tengo seguro que te das eres tu yo compre pañada de estos 4 y quieres que te lo puse 4 y es poder que te lo puse porque te lo puse es poder que te lo puse 20 h�n 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 30 h�n Oh, no paga ni feo. Esto es una botella con el fútbol español. Es español. Si soy botella, no paga es tuyo. Oh, ¿qué es un ketchup feo? Un saiquillo, no tengo dinero. No tengo dinero. Tu bolsito feo es un fake manero. Oh, ¿cuál es feo? Esos bolsitos parecen un fin dedo. Wow, no es feo. Es así mochar un dedo. Mochar un dedo, porque eso no me mocha dedo a lo feo. Quiero que me denle like, suscríbanse, ya ustedes saben, estamos aquí activos, vamos a seguir para el agua, enfoca para allá, está bajando, pero todavía estamos aquí. Así que suscríbanse. Vamos.